Un hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado a un mar Para mí, precioso regalo, precioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colmado dicha de amor Un hermoso cariño, un hermoso cariño Y estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero quitarlo Un hermoso cariño que Dios ha mandado para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy como un niño, con nuevos juguetes, contentos y felices No puedo evitarlo, ni quiero quitarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás por mí